Tal vez a muchas esposas les sucedió que al deleitarse en el Señor, Él les concedió esa petición tan fuerte de su corazón, como lo revela el Salmo 37.4, al permitir que su pródigo regrese a casa para juntos empezar la tan anhelada restauración matrimonial. Esa restauración es como una paleta de colores, la hay de toda variedad. Unas parejas empiezan como una segunda luna de miel, sincronizados, el esposo muy arrepentido reconociendo sus faltas ante la esposa, ella lo mismo, diciendo que era otra mujer, pero que Yahshua ha hecho una nueva obra en ella, que ya no se enoja, no grita, no pelea, es súper paciente, tiene un amor que lo soporta todo, que le perdonó su pasado, su presente y aún su futuro, porque ella es embajadora del Mesías y refleja el fruto del Espíritu Santo. Otras parejas encuentran una esposa más relajada, amorosa, muy atenta, pendiente de cada detalle del cónyuge. El esposo, por su parte, unos días de muy buen genio, con remordimientos más que arrepentido, con palabras muy especiales para hacer sentir especial a la señora, pero con muchos altibajos en su temperamento, con secretos aún, mensajes de texto ocultos, aparentes mentiras, excusas. Este es el típico esposo que está en medio de una lucha entre el bien y el mal. Es el esposo que necesita de una esposa que fue renovada en el desierto por las manos del alfarero, como dice Romanos 12.2. Una esposa que se siente respaldada por el Espíritu porque ya mora en ella y la guía en la lucha contra la pecaminosidad que aún quiere dominar a su cónyuge, que es consciente de no hacer el bien que quiere, sino el mal que no quiere es lo que hace como está escrito en Romanos 7.19. Nosotras, las esposas que vivimos este proceso de renovación en la mente en el desierto, que le permitimos la entrada a nuestro Salvador Yasha a nuestro rescate, para que nos ayudara en nuestro proceso de ir muriendo a la vieja manera de ser, para que su majestad nos use con el prójimo y reflejar el fruto de su espíritu, para que vayan a sus pies a tener una relación con él, estamos en la capacidad de ser pacientes con nuestros esposos quienes están en su fuerte lucha. Sobre todo, ya podemos discernir qué potestades están operando en su estilo pecaminoso y cómo ellos ya han dejado ver su interés de querer restaurar y por eso regresaron a casa. Están mostrando ese deseo de volver a ser uno como en el pacto y esto nos ayuda a luchar con autoridad por su alma. Salmo 139.23.24 Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Primera de Corintios 7.14 Para interceder por el alma de nuestro esposo que está siendo reclamada de un lado por el Espíritu de Dios y del otro lado por el adversario, nosotras princesas debemos estar a cuentas con Yahshua, caminar en santidad para tener su respaldo y ser escuchadas en la corte celestial para tocar la misericordia de nuestro Padre, para que por su poder y soberanía, libere de las ataduras espirituales el alma de nuestro cónyuge atrapado en esas redes de pecado. Nuestra fe es el motor de los milagros. Nosotras tenemos que creer que si nuestro Padre es capaz de levantar muertos y pudo transformarnos a nosotras, también podrá sacar a nuestro esposo de las mazmorras del pecado y oscuridad para iniciar su proceso de renovación en Cristo. Amada, no se trata de que cuando vuelves esposo porque tanto lo hemos rogado, nos volvamos cómplices y ciegas como Él para seguir desobedientes a la palabra y leyes espirituales que gobiernan a la pareja en el matrimonio. Porque desde nuestra transformación hasta el último minuto de vida, todo lo que hagamos debe ser para nuestro Rey como dice su palabra en Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si queremos obtener la victoria cada día, agrademos a nuestro Yahshua en todo lo que hagamos. Cumplamos su santa voluntad. Salmos 84.7, refiriéndose a nosotras, nos dice, Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Maraví, Al de poder. LaЦ camisa. Gracias por ver el video.